¿Pero qué debitos hubo? No, 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 no. Pero tengo entendido que para desalojar tiene que haber molotov. Hay más de 5 infracciones a distintas leyes que se han cometido. Es decir, va a ser un desalojo condenencial. Estrella, ley de la infracción a la ley de control de armas exclusivos. Código Comunal, le dito siempre como daños, daños a la vida pública. La modificación a la ley que le hace con el tema de la adhesión a la que hay en servicio. ¿Cuántas más? En fracción a la ley de tránsito incluso, pero voy a ir a la vida, no sé. ¿Y va a ser desalojo con detención o puede ser desalojo pacífico? No, probablemente todos los desalojos son en búsqueda de delincuentes flagrantes, es decir, lo dice el Código de Presencia General. Por ejemplo, si alguien se mete a tu casa, porque a lo mejor en la esquina asaltó a una persona, que se mete a tu casa, que alguien está autorizado para instalar a tu casa en búsqueda de ese delincuente. Sin orden previo, ni siquiera en el Código de Presencia al dueño de caso. Y la pregunta es, ¿todos los que están dentro pasan a detención? Todos, porque obviamente están todos los que están adentro, después se hace una selección, las personas que son mujeres, los que no tienen que ir en algún encuentro, los que son profesores, los que están escuchados, o algo, llevamos más de una hora y media grabando a los tipos que están dentro. No sé, como esto, ¿cachai? Porque al final uno lo identifica por la ropa, los tipos adentro se cambian la ropa, etc. ¿Y a qué comisaría se los llevan? A la cuarenta y ja, no sé, cuarenta y ocho, no sé. Gracias. Aquí. Ok.